...como el camin, de los 30 a los 35, el sabroso licor de anex... ...las mujeres de 15, de 20, de 30 y 40 me gustan a mi... ...chevere, chevere, 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 chevere... ...la la la la... A mi también me gustan las mujeres, y te abierto que la mía, aunque es tan fea... ...me dislocan hasta los huesos... Buenas tardes... ¡Hombre, tú! ¡Hombre, también pica el cafetero! Vengo a pedir un favor... ...que me dejen un cubierto... ¿Un cubierto? Sí, es que tengo en casa, dándose un gran banquete... ...unos marineros de guerra americanos... ¡Como estos! ¡Como estos! ¡Por Dios! Los oficiales principales del crucero... ...y claro, con ese festín, con ese banquete, pues vete a los encubiertos... ¿Qué tome usted? ¿Y cuántos han venido? ¡Tres! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Y no olvides devolverlos! ¡Ya sabes que te conozco, Mochuelo! ¡Ande, patrón! ¡Que no entro! ¡Que ni entro ni salón! ¡Que allá me habéis horcado el seis doble tres veces! ¡No está! ¡No está volviendo la pena de muerte esos pistoleros! ¡Manola! ¡Más vino! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha salido! ¡Ay, cuidado! ¡Hablan por hablar! Te advierto... ...que conmigo no se cuenta. ¡Ey! Perrier se marchó. ¡Se va! ¡Uno que libra el pellejo y el otro yo! ¡Pues con la vida me respondes del silencio! ¡Eso sí, vete tranquilo! ¡Ah! ¡Pues! ¡Orguá! ¡Hasta luego! ¡Eso, eso! ¡Arguá! ¡Arguá! ¡Marola! ¿Te has olvidado de que vivo? ¿Y de que veo? ¡Otra botella! ¡Otra! ¡Una grande! ¡Haga América! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vuelvo! ¡No! ¡Si terminará por cerrar y ser uno de los nuestros! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¡Pues no me piden palillos! ¡Yo he estado en el extranjero y en ninguna parte del mundo se usa! ¡Cierto! ¡Muy cierto! ¿Con qué se rascan las muelas? ¡Con los dedos! ¡Ah! ¡Qué muero! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Gracias! Enseguida que te piden se los devuelvo. Me iba a decir un disfraz muy bonito y se me olvidó. ¡Ya se fue el hombre malo! ¡Apareciste granuja! ¡El granuja es el otro! ¡Que no me hagas saludar! ¡Todo el día sin verte! ¡¿Que te ha cogido una bruja?! ¡Dónde está Juan de Guía y yo no puedo ni entrar! ¡Vamos, chiquillos! ¡No compliques más las cosas! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Una nueva canción! ¡No es canción! ¡Tú lo sabes! ¡Sinvergüezas! ¡Chismosas! ¡Y ese hombre! ¡¿Quién dices?! ¡Juan de Guía! ¡Le ha pegado delante de un sinfín de mujeres! ¡Juan de Guía Marola! ¡Sí, señor! ¡No es verdad! ¡Yo no miento! ¡¿Los canallas?! ¡Sinvergüenza! ¡Eso no tiene nombre! ¡A vengarla! ¡A matarle! ¡A quemarnos en él! ¡Marilano! ¡Sí! ¡Una falta en el carro! ¡Sí! ¡Leandro! 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 ¡Él será nuestro paladín! ¡Sí! ¡Vamos a buscarle! ¡A buscarle! ¡Se acabó Juan de Guía! ¡Se acabó! ¡Se acabó su fachenda! ¡Se acabó! ¡Se acabó su areola! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya se acabó el vino! ¿Lo ves? ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Vámonos! 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 ¡A matarlo! ¡Vámonos! 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 Ven, ven y deténlos. Que no agrabe más mi angestia. ¡Y aún le quieres, Manola! Como van, volverán. ¡Ay, señor! Cobra a estos. Pagará. No lo dudes. Estos son de otro bando. Paga América el ron. Y ellos son los que cobran. Y bebiendo y cobrando, no se enteran lo negro de lo parias que son. Cóbrales. Es que duermen. Ese es algo más fresco. ¡Shh! Pero no le den las vueltas. No se vaya a marear. Me las guardo. Me las das a mí solo esta noche, mujer. Despierta, negro. Te viene el blanco. En el navío. Te está mirando. Son dos cocuyos. Sus ojos claros. No son luceros. Te van de paso. El blanco tiene. El blanco tiene. La nave al pairo. Y está despierto. Como un alano. El cielo. No son luceros. Los oscuros. La luz. No son luceros. No son luceros. No son luceros. Niñas. No son luceros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!